muy buenas gente de cinefila y bienvenidos a este vídeo un poquito especial que llevaba ya tiempo con ganas de hacerlo en reflexión al 4k todo lo que es el formato 4k cómo está el tema ahora mismo cómo está en el futuro mi apreciación sobre el mismo y además os voy a hablar de las personas que tengo pensado comprarme en 4k a los próximos meses y también en la parte final voy a proponer es un juego más o menos por así decirlo un juego con vosotros en torno al 4k en el que espero que participéis y aportes vuestra opinión porque creo que va a ser muy chulo ver y leer las opiniones de cada uno en este respecto espero que participéis esperados a la parte final del vídeo porque creo que os va a gustar y tengo ganas tengo ganas de que participéis y leer la respuesta que va a haber al respecto y ahora voy a hablar un poquito del 4k de muchos detalles de cómo está ahora mismo el precio el tema del formato en sí del futuro de lo que yo he ido viendo con mi televisión yo ya lo he dicho muchas veces en mis vídeos por ejemplo de compras que yo mi televisión es una televisión de 5 pulgadas sí pero no es una marca de estas buenas no es una televisión de 1500 euros para arriba sino que no llegaba ni a 500 y a ver la calidad de la televisión pesa mucho en esto de la reproducción del 4k tengo un reproductor que supuestamente pues es más que fiable y bastante bueno incluso hice un box en su día y que la verdad es que hasta el momento no me ha dado ningún problema ni con dvd ni con blu-ray ni con 4k es más ya lo he dicho muchas veces es una de mis frases típicas que yo con muchos blu-rays los veo tan bien se supone que mi reproductor incluso escala la calidad de esos blu-rays cuando puede escalar y las mejora y se nota mucho esa calidad extra que te va subiendo este reproductor y esa televisión y que aún siendo blu-ray se ve con una gran calidad he dicho muchas veces interestelar madman's fury road hay una cantidad de películas que ya he visto en blu-ray que dices es que se ven también que dices pues a lo mejor no me hace falta en 4k de hecho hay muchas películas que están ahí en mi cabeza rondando de que a lo mejor en el futuro me pueda comprar en 4k pero que las tengo en blu-ray que dices de verdad merecerá la pena por ejemplo jugula de cristal que me han dicho que tampoco es para tanto alguien el octavo pasajero también dices son películas que ya tienen muchos años y que además en blu-ray se ven bastante bien tiburón superman el color son llamadas que no está en 4k debería estar pero es que dices que ya tienen 20 30 40 años y a lo mejor la calidad que va a tener el 4k no va a ser para tanto salvo que hayan hecho una restauración de la leche y a lo mejor si se ven bien en blu-ray como es el caso depredador de esos casos que dices podría estar en 4k podría comprarla en 4k pero es que no lo veo necesario porque la última vez que la ves el tiburón depredador la ves en blu-ray y se ve muy bien y no creo que vaya a ver mucha gran diferencia una gran diferencia al menos con mi televisor a lo mejor con televisión de esos buenos de culé de no sé qué se nota mucho esa diferencia pero en mi caso de momento no se nota por tanto no veo tan necesario comprar esas películas ahora mismo ya veremos en el futuro si la diferencia de calidad del propio formato en sí o de incluso el equipo que tengo ahora mismo merece la pena con lo cual es una de esas cosas que dices si las tengo en dvd o no las tengo compradas todavía pues a lo mejor sí que puede ser interesante comprar esas películas que puedan ser interesantes en ese 4k pero si ya las tengo en blu-ray y además he comprobado que se ven muy bien como en los casos que he convencionado y muchos otros que ahora no me vienen a la mente pues dices oye pues a lo mejor no hace falta dar ese salto que en mi caso que a mí no me regala nadie nada ni los buenos días que no me sobra el dinero que muchas veces los meses tengo que decir 30 este mes 30 30 euros en películas y claro si compro un 4k me quedo sin nada un mega el unboxing de este mes va a ser esta película vale ya está adiós muy buenas pues no no yo quiero aumentar mi biblioteca y ahora mismo con 860 películas pues quiero seguir aumentando más la biblioteca que otra cosa quiero comprar más cantidad que a lo mejor súper calidad extra si no me lo puedo permitir evidentemente hay meses donde hay rebaja donde hay grandes ofertas y ahí sí mi presupuesto es un poquito más alto para aprovecharlas y ahí sí que puede ir cayendo a un 4k como por ejemplo el último en las rebajas de enero que fue el de man of steel que yo creo que es una película que merecía la pena comprasa en 4k porque creo que es una película que en blu-ray no luce lo suficientemente bien y hay algún ejemplo que os voy a enseñar de películas que quiero comprar en 4k y que las tengo ya en blu-ray incluso que creo que seguro que merecen la pena tenerlas en ese formato extra donde seguramente la calidad se note tengo pendiente por cierto ver el renacido y blaze 2049 los dos 4k que todavía no he visto y que me compré hace ya tiempo y a ver qué tal porque supuestamente eso tiene que ser una locura como se vea y luego está el tema del mercado claro el mercado como el español que la verdad que todavía están un poco en pañales un poco empezando en esto del 4k ya hay muchas reflexiones que sí que me gusta ver de algunos compañeros de youtube eso de que hay que comprar más 4k para ayudar a que el mercado en sí evolucione y es cierto si todos los que compramos formato físico todavía tenemos el 4k como algo muy residual es muy difícil que el mercado crezca lo suficiente para que haya nuevas ediciones aunque es cierto que las últimas semanas un mes mes y medio ha habido cositas que digamos dan lugar a la esperanza por ejemplo esta semana pasada yo me ha llevado una alegría considerable al enterarme de que va a haber 4k de la guerra de los mundos la película de spielberg con tom cruise una pliega que yo tengo en dvd ahora la enseñaré por aquí porque es una pliega tengo en dvd y la quiero tener en blu-ray y ya dices hombre que bien pues ya me la compré en 4k porque además la diferencia pues cuando la pueda pillar en oferta pues a lo mejor va a ser de cinco o seis euros más que el blu-ray es decir apenas seguradamente y más para una película pues muy visual y muy espectacular en ese sentido ese tipo de ediciones por supuesto son muy bienvenidas pero tal vez que te pones a mirar en otros mercados por ejemplo europeos y no es que haya 50.000 4k más que en españa claro el problema es que hay películas muy sonadas o sea lo que está haciendo disney con españa en cuanto al 4k es una canallada o sea que te vayas a francia o a italia y ahí sí que estén los 4k de los vengadores de marvel de los live fashion de de star wars y demás y que aquí no editen ni uno solo es que es como decir mira sois la última mierda y no quiero ni ver ni ver del pideos para abajo no existís es una falta de respeto muy grande que me dices vale es que disney quiere apostar por disney plus y por tanto la plataforma streaming va a apostar por la idea de venga somos lo vais a si esa si no sabonais a disney plus no vais a poder ver ninguna película de nuestro sello en 4k nuestro 4k o ninguno no es que no es eso es que hay aquí no pero en francia o en alemania o en reino unido sí y para colmo esos 4k esas ediciones te pones a mirarlas por si acaso y ni una tiene ni siquiera los subtítulos en castellano con lo cual ya es como una es como un desprecio tan bestia de disney hacia nosotros o sea yo sí si editarse mucho 4k o todo 4k en españa de sus de disney seguro que mínimo 10 12 15 películas me compraba alguna de marvel importante que si en game que si infinitivore los vengadores posiblemente también la primera entrega alguna tipo yo que sé guardián de la galaxia son visuales muy visuales el rey león live fashion en 4k de hecho seguramente me lo compré fuera porque es que yo me la compré 4k o no me la compro alguna y a fashion también como la bella la bestia creo que en 4k puede lucir muy bien por supuesto todas las star wars especialmente las últimas por favor que cuesta creer que star wars que yo sé de verdad disney podría de verdad cambiar con su mover un dedo darle de interruptor y a partir de ahora editamos 4k también en españa podría suponer una extra de ventas en 4k en españa tan bestia una diferencia en porcentaje al menos tan bestia que cambiaría por completo el mercado formato físico en españa pero no quieren hacerlo es que claro dices joder es que yo no lo entiendo es una cosa que si es que lo vais a vender si es que star wars se va a vender como rosquillas en 4k si es que en live fashion más importantes más potentes se van a vender como rosquillas yo diría que hasta las películas piersas podrían también funcionar muy bien en 4k y por supuesto la gran mayoría de las películas de marvel la gente las compraría en 4k porque va a ser lo mismo en game o guardia de la galaxia o doctor strange en 4k que en blu-ray o en dvd eso por supuestísimo y es una pena porque el mercado cambiaría radicalmente sólo con que disney dijera venga a partir de ahora vamos a editar 4k en españa o bueno joder venga ya que estamos que somos los apestados de europa me parece muy bien pero por lo menos los subtítulos en las ediciones de fuera en español tan difícil será a mí me han dicho oye es que también tiene que pagar derechos derechos de autor o de no sé qué historia por unos putos subtítulos cojones macho es que de verán mercado del formato físico y parece que están kilosado en los 90 o los 80 para alguien que llevan esto del formato físico en esto de comprar películas en formato físico de una forma continuada y tal desde hace poco tiempo es todo tan irrisorio es como una especie de mercado endogámico que no sale de ahí y que claro o sea medio podrido en sus adentros porque es que hay de pollo es que no tan difícil es si de verdad si queréis que el formato físico siga existiendo y que más gente más gente por ejemplo joven siga comprando el formato físico tendréis que entre otras cosas hacer las cosas bien en muchos detalles en las ediciones en los precios y demás pero es que algo tan básico como no editamos 4k en españa pero tampoco vamos a editar en las que en los países donde sí que editamos 4k tampoco va a haber ni subtítulos ni doblaje pues nada pues españa es una apestada y luego pasa lo que pasa que se venden pocos 4k y ahora sí yo confío en que poco a poco poco a poco muy lentamente se vaya imponiendo en porcentaje pero claro es que es sigue siendo muy difícil y la otra noticia de las últimas semanas que es esperanzadora vamos a dejarlo ahí es que están van a volver a reeditar algunas ediciones en 4k de películas que llevan bastante tiempo en el mercado en españa pero han bajado un poquito el precio no sé muy bien por qué pero ahora en lugar a 25 26 euros se van a quedar en 19 20 euros la diferencia no es muy grande pero ya la ponen a un precio de blu-ray nuevo vamos a decir y que en las ofertas cuando ahora haya esas películas en ofertas en 4k pues a lo mejor vamos a poder conseguir por 9 50 10 euros 11 máximo que hombre parece que no pero un 4k a 10 11 euros pues hombre ya empieza a ser un poquito más factible porque además una cosa está muy clara si no les haría rentable vender esas películas a esos precios en ofertas es decir películas como sin perdón en 4k que ahora la reditan por 10 11 euros en ofertas rebajas y demás o 2 por 1 y cosas así no lo harían o sea nadie va a vender por debajo de sacarle el mínimo beneficio por venderlas por deshacerse de ellas la podrían rebajar un porcentaje un 30 por ciento lo que sea pero no es así muchas ofertas son incluso 2 por 1 o 50 por ciento como por ejemplo el caso de las rebajas o el caso de los black friday por tanto no pierden dinero con sus precios evidentemente ganan menos pero siguen ganando dinero pero yo creo también el tema de los precios tendrían que estar un poco más es decir el 4k de sin perdón o el 4k de el timing to salvation pues cuando llevan ya un año o unos cuantos meses en el mercado deben ir rebajando poco a poco porque yo lo que he visto es que en otros mercados sí que se rebaja los precios con el paso del tiempo que es que es lo lógico y es una noticia que oye dices hombre hay esperanza que haya reediciones de películas que además seguramente se vendan bien o sea sin perdón en 4k pues a mí me atrae la idea y la tengo en blu-ray pues a lo mejor un día de estos cuando no tenga tantas películas ya por comprar o tenga más presupuesto pues una de esas puede ir cayendo pero también está uno de los nuestros entre otras y dices joder oye uno de los nuestros en 4k pues muy bien es que son películas que se van a vender seguramente y había muchas películas que ahora os voy a enseñar que deberían estar en 4k y que no están ni aquí ni en ningún otro sitio que dices ostras pues cuesta creerlo pero es verdad y yo creo que cuando se haga una tirada mucho más general mucho más generosa de ese 4k va a venir muy bien cuánto tiempo llevamos escuchando eso de que james cameron está trabajando en el 4k de avis y de mentiras arriesgadas yo eso lo he escuchado pues yo creo que cuando empecé a hacer esto de youtube que llevo dos años en esto o sea dos años están llevan dos años haciendo el remasterizado en 4k de esas dos películas hijo de mi vida les habría sido más rentable volver a rodarlas pero bueno tanto se tarda con pandemias y pandemias no creo que sea la excusa que si les va a quedar muy bien ahí está titanía está avatar que se ven de lujo temiendo 2 no pero es que joder que lo hagan claro así pasa que como tardan tanto otros más avispados ya sabemos quién pues la sacan blu-ray y claro a falta de van buenas son tortas es que es así y más con productos como mentiras arriesgadas o avis que tendría seguramente un buen porcentaje de ventas y la verdad es que es una cosa que dices oye quiero apostar por el 4k tengo ocho peligros en 4k quiero este año llegar a las 18 20 a ver si puede ser es difícil porque el presupuesto es el que es pero por ejemplo tengo en mente comprar más pronto o más tarde las cinco películas de parque jurásico de los dinosaurios de parque jurásico juntas en un pack y la verdad es que en 4k pues como que la diferencia entre el blu-ray y 4k no es tan bestia y hombre ya son peligros que van a merecer la pena tenerlas en 4k especialmente las últimas así que cuando caigan pues seguramente lo hagan en 4k y creo que merece la pena y bueno otras muchas películas que dicen a lo mejor matrix también cae que la tenemos por ahí en mente no sé las tres pero por lo menos la primera y encima como a final de año va a llegar la cuarta pues mira revisionarlas en 4k puede tener su gracia pero por ejemplo os voy a enseñar las películas que tengo en mente comprar en 4k en el futuro aparte de las que vayan saliendo nuevas por ejemplo que wonder woman salga en 1984 salga en 4k si es así por supuesto ahí estará si hay formato físico que todavía no he oído nada con todos los vídeos que están haciendo con todas las noticias que están surgiendo en torno al Snyder Cut yo todavía no sé si se va a hacer formato físico del Snyder Cut de las 4 horas espero que sí yo si sale el Justice League del Stark Snyder en no sé agosto o septiembre octubre en Blu-ray incluso en 4k yo sabe lo voy a comprar en 4k si puede ser por supuesto que sí pero es que no lo sé si van a editarlo en formato físico espero que sí a ver venga en lugar de cuatro meses cinco o seis y así HBO Max pues le saca más rédito me parece muy bien pero que la saquen por ejemplo con Soul hemos tenido esta muy buena noticia esta semana de que va a haber edición en Blu-ray además en marzo a finales de marzo o sea que van a tardar más o menos lo mismo que si ven este nuevo en cines con lo cual estupendo Soul es una de esas películas que no va a estar en 4k pero hay que comprarla y luego hay que tenerla ahí pendiente bueno en fin wonder woman 1984 las otras grandes que puedan llegar este año pues no lo sé Dune cuando llegue en su momento esa va a ser de 4k sí o sí la nueva de misión imposible no sé a lo mejor también bueno Matrix 4 por supuestísimo a ver qué pasa con la nueva James Bond qué tal está yo confío que también es una buena película para tener en 4k y bueno a lo mejor también la de Tom Cruise la de Top Gun 2 o Maverick pues está también chula para tener en 4k y bueno esa yo esa me la pienso comprar sí o sí o sí aunque no me guste nada lo digo voy a ser el típico que pone a parir una película si hace falta pero luego se la compra que es la de Godzilla vs con que eso vamos eso eso es un 4k no un 8k si las hagan en 8k también voy a comprar en 8k esa seguro que cae y si todo va bien y se estrena como está previsto pues en torno a verano debería llegar con lo cual para mi cumpleaños para mi cumpleaños me la compro en 4k a ver si hay suerte para 4 de septiembre la puedo tener en casita en 4k y bueno aparte de esas películas pues ya veremos lo que se va estrenando a ver qué tal esta semana a lo mejor hago un vídeo de esta que viene sobre el tema de la vuelta a los cines y demás aunque parece un déjà vu el día de la marmota creo que en ese momento hay cosas que hay que hablar y ya os contaré esta semana porque es interesante y mi visión sobre lo que va a pasar en los próximos meses creo que es interesante y por lo menos me apetece hacerlo bueno tengo pensado comprar por ejemplo sí la trilogía de el señor de los anillos en 4k que por suerte aparte del steelbook que se vendió como rosquillas veis 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 4k el señor de los anillos la trilogía y el hobbit el hobbit no se ha agotado pero el señor de los anillos se ha agotado en muchos sitios en el nada por ejemplo ya no estaba que eran 120 huracos 100 o 140 no es 120 140 y se han agotado porque pues porque coño es el señor de los anillos y encima creo que si no me equivoco venían la versión de cines y la versión extendida de las tres películas claro coño y en 4k claro coño y a lo mejor alguno se ha sorprendido y yo anda que se han vendido hemos editado la trilogía de los señores en 4k y se han vendido tú que te parece no puede ser no puede ser pues claro que se venden hay películas que las saquen las veces que la saquen se van a vender en blu-ray en dvd en 4k pues ya está y ahora la han sacado en edición normal sin ser steelbook y oye creo que están unos 80 o no creo que eran 88 o 89 euros o sea que con un poquito de suerte si se pueden comprar pues yo que sé para el black friday a mitad de precio pues 40 45 euros va a ser un precio oye que yo tengo las en blu-ray se ven muy bien las he visto estas navidades un poquito no sé qué pero también oye las tienes en 4k y ya está ya las tienes ahí además también en blu-ray vendería esta a lo mejor hasta lo regalo a lo mejor regalo esta edición esta trilogía en blu-ray si me pilláis de buena y lo merecéis y lo ganáis a lo mejor la regalo en su día y además pues eso el tema de tenerlas en versión extendida y las dos versiones es que eso es muy importante lo digo siempre en los vídeos cuando me saco películas de compras y demás que viene solamente a la versión de cines o la versión extendida dices pero por qué no me traéis las dos si yo quiero ver la versión extendida y me apetece verla a ver qué tal pues adelante pero si me gusta más la de cine por qué no me dais las dos como me pasó por ejemplo en su día con bailando con lobos con guerra mundial etc con un montón de películas que dices pero por qué me sacáis la versión de cines o sea la versión extendida y no las dos también las dos y ya decidiré y a lo mejor veo la una y otro día otra ya está y aquí lo han hecho como tiene que ser porque además yo quiero ver la versión extendida de las dos torres y de el retorno al rey no las he visto he visto la de la comida del anillo pero no he visto esas dos y oye quiero ver qué pasa con Saruman que no lo he visto todavía así que aunque eso sea por eso creo que merece la pena y seguramente caiga si está a 50% más adelante la compraréis bueno tenet evidentemente ahora no estaba rebajada en las rebajas de enero pero seguramente en verano caiga y en 4k creo que merece la pena a ver merece la pena tener en 4k aunque no me haya entusiasmado a ver qué tal el segundo visionado es hay que tener en 4k sí o sí así que ya está además creo que estaba vendiéndose bastante bien a pesar de todo bueno v de vendetta no lo he visto todavía en blu-ray o sea es curioso no lo he visto todavía en blu-ray y me la compré hace ya bastantes meses pero la verdad es que la edición de 4k tiene ese steelbook que es que tiene un steelbook tan tan atractivo que te llama tanto que dices pues habrá que comprársela y además v de vendetta en 4k tiene que lucir muy bien con lo cual es muy posible que acabe cayendo si está disponible en otra oferta más adelante al 50% ahora bien 2x1 por ejemplo en el corte inglés pero es que me ha pillado me ha pillado con el dinero ya en otras compras que os enseñaré la semana que viene y no ha podido ser pero la siguiente oferta como esté otra vez el steelbook de 4k de vende vendetta va a ser difícil que me resista porque además es que está está chulísimo es muy bonito y es además esa idea de que muchos 4k ya vengan con su steelbook y demás es muy buena es muy buena idea es otra forma de darle un extra a esas ediciones esta edición que está tan chula y que dentro está el disco de dvd y también del blu-ray de gladiator pues lo que haría seguramente seguramente sería comprarme el 4k y meterla aquí lo que pasa es que igual hicieron una edición 4k steelbook de gladiator que es que eso es es que eso es gloria bendita y de hecho de hecho la llegué a tener reservada pero luego la descarte porque es que no podía por dinero y es una pena pero la verdad que si vuelvo a tenerla a tiro es posible que el gladiator esté entre ellas la verdad es que es una de esas películas que blu-ray se ve muy bien pero quiero verla en 4k creo que merece la pena y si encima la ha podido conseguir aumentar el precio el steelbook este tan chulo que no creo no creo pero bueno a ver si se puede creo que sí que es una de esas películas de que tengo en blu-ray para comprarme en 4k así que nada esta la tengo en dvd y la voy a comprar en 4k ya sabéis lo dicho hace un rato en fin la guerra de los mundos en 4k eso tiene que lucir muy bien una verdad tiene muchas cosas malas y tal y cual pero que sea lo que no sé ahora fijaos es que esto es complicado porque a mí esta portada me encanta es que me encanta esta portada de hecho me la tenía en dvd y me compré este dvd por tener la portada esta y no sé qué voy a hacer porque la portada que van a sacar con el 4k de la guerra de los mundos me gusta bastante pero es que esta me gusta más así que a lo mejor me guardo esta esta caja y la alterno o la tengo de exposición que también puede estar chula no lo sé ya veremos y el otro 4k que va a caer seguro seguro me va a pasar como con man of steel es el de waterworld que también ha sacado un estilo muy chulo por ahí con lo cual ya veremos si no es en el estilo me da igual pero el blu-ray de waterworld no acaba de verse tan bien como me gustaría o creo que debería verse porque además es una piel muy visual muy muy bonito muchos muchos detalles con el mar y demás y me gustaría tenerla en 4k así que seguramente sea otra de esas que teniendo en blu-ray la tenga en 4k es un poco ahí ya digo las tres de matriz casi seguro ya veremos ya veremos lo que va cayendo a lo largo del año pero sí que tengo intención este año de superar los mínimos mínimos 15 17 películas intentar a veces incluso a las 20 y yo me sigan las 5 de parque jurásico las tres de los anillos pues ya nos plantamos en 5 más 5 más 3 ya nos plantamos en 15 o 16 películas así que imaginaos así que ya lo iremos viendo y iremos viendo a ver que cae y que no cae pero confío en que llegamos mínimo mínimo a 20 y este año no me anuncié por ejemplo al pasado me refiero a comprar por ejemplo en 1917 porque era bastante cara en 4k de inicio eran 10 de diferencias 10 de diferencia en mi bolsillo se notan eh pero alguna alguna de esas nuevas va a caer como ya he comentado y ahora voy a proponeros ese juego que quería hacer con vosotros que espero que le deis vivilla al canal a participar escribir poned dejar comentarios hombre que con esto del coleccionismo mola mucho que es esas ediciones que no están todavía ni siquiera fuera de España en 4k y que deberían estar y que para mi gusto son perfectas para tenerlas en 4k y que espero que algún día se animen a hacerlas peligros que yo creo que si se sacaran en 4k mañana se venderían como rosquillas insisto algunos de ellas creo que si que está pero no todas por ejemplo esta de 2012 dices 2012 no está en 4k en España no pero yo creo que tampoco lo está fuera dices pero bueno 2012 es que mira podéis decir lo mala que es la película todo lo que queráis pero lo entretenida que es y lo espectacular que es en 4k luciría increíble esta por ejemplo dices Armagedón no está en 4k de verdad pues no está en 4k si no me equivoco insisto ni aquí ni en ningún otro país Armagedón en 4k eso sería eso es eso es gloria bendita espero que saquen más pronto más tarde Armagedón en 4k es del 98 2023 son 25 años ¿no? pues a lo mejor se animan para entonces como esta o sea si a mi me sacan Master and Commander en 4k digo como es Gimme the Money ¿no? ahí tenéis el dinero para vosotros Master and Commander en 4k eso podría ser gloria bendita y bueno Guerra Mundial Z esta es otra que dices por Dios que la saquen en 4k está molaría mucho en 4k que la saquen en 4k por supuesto esta que yo confío fijaos tengo la fe de que las dos que vienen ahora o las dos o tres que vienen ahora se va a cumplir ahora el 25 aniversario y puede que la saquen en 4k o deberían porque está contra ataque que es una mierda de película y mira que no uso nunca esa palabra para definir películas y esta no la han sacado todavía en 4k ahora se cumple 25 años es el momento perfecto Independence Day tiene que estar en 4k por Dios bendito que a lo mejor no hay mucha diferencia respecto al Blu-ray no me extrañaría pero por Dios y está igual es del mismo año Twister Twister en 4k tiene que lucir muchísimo la otra que es de ese año y que también sería una pasada tenerla en 4k la roca igual la roca en 4k dudo mucho que no me la acabase comprando porque es que tiene que ser una gozada ¿cuántas veces hemos hablado? incluso en el directo aquel que hicimos con Aka Torres hace un par de meses o algo así de que hay películas del cine clásico que está así cosas y demás dirán ok no está en 4k Casablanca no está en 4k lo que el viento se llevó no está en 4k el padrino el padrino 1, 2 y 3 ahora que han sacado esa edición nueva con el final alternativo a la tercera yo pensaba que iban a anunciar algo como por ejemplo eso el 4k de la trilogía del padrino vale son prigas que tienen muchos años pero el padrino en 4k es que la gente se lo compraría la gente se compraría el padrino en 4k esta que es de mis favoritos Hit tiene que estar en 4k algún día Hit tiene que estar en 4k insisto cine clásico y muchas películas clásicas que en 4k lucirían muy bien por fotografía además como he dicho Casablanca alguna de cine negro de todos los tiempos películas que sé que la gente compraría seguro en 4k porque además luciría muy bien y son grandes clásicos el día de mañana de Roland Emmerich está igual es una película súper divertida y súper teniendo de mis favoritos de Roland Emmerich y que además en 4k luciría estupendo sería un gran espectáculo y seguro que visualmente estaría súper chula pues no está en 4k y hay otras de Emmerich como por ejemplo el día de mañana que sí que lo están dices o sea el día de mañana el Godzilla bueno sí pues no está mal el Godzilla en 4k hay buenas películas de Emmerich que no están en 4k y en cambio 2012 o independencia igual el día de mañana no lo están ay pues nada que le vamos a hacer y está igual por dios sácame esta película en 4k al filo del mañana es súper visual súper espectacular pues no tampoco está en 4k hay muchas películas que se han sacado en 4k que no acabo de entender muy bien el tirón que pueden tener como que venga esa misma y que nos han vendido claro quién va a comprar yo no voy a hacer ningún ejemplo porque si alguno se me ofende pero es que dices y ahí está el juego las que he enseñado muy bien pero a ver si cada uno de vosotros me puede decir como mínimo cinco películas podéis decir la que queráis que deberían sacar en 4k o que podrían sacar en 4k y tener mercado y tener repercusión y que no están en y que no están en el mercado que no están todavía editadas o incluso que ni siquiera están anunciadas para estar editadas que yo la verdad es que eso de los anuncios no sé si hay algún sitio donde verlo que es peligro se van a editar próximamente en 4k en el mercado yo las que enseñado seguro que se vendrían muy bien y seguro que muchos de vosotros tenéis en mente un montón de ejemplos de películas de 4k que funcionan muy bien a ver lo fácil es disney si disney editará star wars marvel y live fashion sería una barbaridad pero intentar rebuscar rebuscar películas que incluso que yo no haya enseñado a ser posible que yo no haya enseñado y que creáis que en 4k se vendría muy bien por ejemplo no no la he sacado pero robocopa en 4k seguramente también se vendría bastante bien por ejemplo un clásico de acción las de rambo por ejemplo están fuera de españa editadas todas las de rambo y dices joder pues si las de rambo también en 4k lucirían muy bien las de creed si no me equivoco sí que están en 4k a lo mejor toda la saga de rocky en 4k incluyendo la de creed posiblemente se vendría bien esa edición a buen precio a ver si me sacáis las 8 películas a 180 euros pues no creo pero si me sacáis a 110 120 en alguna oferta 60 70 pues hombre son muchas películas y una saga muy importante yo que sé cosas así en fin seguro que se nos ocurre entre todos además me gustaría ver muchos títulos diferentes entre todos vuestros comentarios es intentar no repetir las que he enseñado yo no irán no vayas a lo fácil no vayas a lo de oye el rey león el libro de la selva star wars y doctor strange ser originales ahí os quiero ver ahí os quiero ver y quiero ver a mis suscriptores de coleccionismo y de películas hombre ahí aportando aportando cosas es una son deberes pero es un juego tomarlo como un juego que yo creo que va a molar mucho dentro de unos días ver los comentarios de este vídeo y ver qué películas han salido que seguro que la mayoría de los que lo leamos las compraríamos como buenas inversiones de 4k que se atrevan y a lo mejor alguno ve el vídeo y lee los comentarios y se anima a dar el paso y editar alguna de estas en 4k ojalá ojalá pero en fin me conformo a que os haya gustado y os haya parecido un vídeo interesante y aportéis vuestra a vuestra opinión y demás y por supuesto como siempre sabéis para frases de robocop no os metáis en líos